Muy buenas tardes para todos. Hoy es 4 de noviembre, son las 11 y 7 de la mañana. No tengo pacientes en estos momentos, estoy esperando solamente por dos. Las noticias no vienen muy bien con el tema del coronavirus a nivel internacional. Estamos preocupados porque se acerca una segunda ola y los puntos de venta, los restaurantes, muchos lugares están abiertos. Y ustedes saben las consecuencias que pueden traer consigo, esas aperturas momentáneas que se hacen en el país. Todo el mundo quiere visitar a la familia, no se usan la mascarilla y volvemos atrás. Doloroso, pero cierto. Estoy aburrida y esperando. El hospital está casi vacío hoy. Hace mucho, mucho calor. 32 grados Celsius. Hoy es miércoles. Estamos en el medio de la semana. Ya nos va quedando pocos días para volver a casa. No se sabe todavía, pero bueno. Con las esperanzas de volver pronto a nuestra tierra. Miren, aquí hay unos puerquitos chiquiticos. El hospital tiene algunos criaderos. Los musulmanes no consumen la carne de cerdo. Los cristianos sí. Estoy en la parte trasera del hospital. No hay nada que hacer. Solo caminar un poquito. Tenemos muchos árboles de mango en el hospital. En el hospital de Farafeni, para los nuevos colaboradores que vayan hacia ese centro, pueden encontrar plantas frutales. Dios mío, estoy errada. Árboles frutales, como la naranja, el mango, ciruela. Hay plátanos también. Hay calabazas sembradas en el mismo hospital. Dios tiene sus canteros aquí. No sé dónde está el cantero del hospital. Y como ya le dije, hay que tener cuidado con la serpiente. Bueno, en breve los dejo. Y me retiro nuevamente para mi departamento. No hay luz. No dormí bien. Pude dormir a las 3 de la mañana. Eso es otra cosa que deben de saber. La luz se va con mucha frecuencia. Y no tiene horarios para volver. Puede pasarse 4 o 5 horas. Puede volver en media hora. Es como ellos les cuadro ponerla. Se podrán imaginar. No es fácil. Es agotador. Y las altas temperaturas en estos meses son golpeadoras. De verdad que sí. Hoy me siento cansada. Pero aunque sea 5 minuticos para ustedes. Un beso bien grande para todos. Y cuídense mucho. Nos vemos pronto. En Crónica del Arimar. Gracias. Gracias.